Ya Bah, ya quedan cargados Ya se ves por aquí ¿Donde vamos? Por aquí Ah, vale, ya recordé No, no, pero espérate, vamos a volvernos Que creo que vamos a intentar por última vez Ir a la mierda esa ¿Qué parece? No sé qué decirte Pues lo que tú digas Venga, sí, vamos a intentarlo Es que se supone que tienes que... O sea, dice que... Que no tendría por qué haber ningún problema Porque en este no te tienes que perder nada Creo, en plan O sea, han dicho que a lo mejor puede haber algún problema en otras Si no ves algo Que tendrías que ver, o yo que sé No sé No sé Es misión cooperativa Toda lo ha sucedido Quizás la hace conmigo Unro 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 Que amables con el vídeo ese que te ponen ahí en la pantalla Un vídeo Es un video Es un video Ah, el de viajar Si Bueno, vamos a intentar ir rápido A ver si Con los dos ahí nos da falta Ok 3, 2, 1 Yo voy corriendo, vale Nos va a empezar a disparar el bicho ese Si nos da, imagino Antes lo teníamos Ahora sí ha saltado creo No, está saltado antes Que está saltado antes nunca ¡Papá! Creo que estamos haciendo... ¿Qué cojones? Isaac dirígete a esa nave ¿Seguro que podemos entrar? Sí, ve hacia las cruzas ¿Qué coño pasa? Hola Vale, es tu conexión ¿Es mi conexión? Pues, ¿qué pasa? Va fatal No entiendo por acá Me estoy moviendo con Un millón de lag ¿Tú también? No, ya a mí me va bien Mira, ya puedes abrirlo ¡Yuhuu! Podemos hacer la secundaria Pero así todavía Venga, esta está guapa Creo que me han jodido Creo que me han jodido Voy a tomar un botiquín Tú también estás jodido Sí, pero no me quedan botiquines Pues espérate, ¿ves? No, si... Hay botiquines por todos los lados A ver... Eh, no tenemos oxígeno El soporte vital estará desconectado Seguro que esto es buena idea ¿Cuánto puedes aguantar la respiración? Jeje, vale Si localizamos los sistemas de soporte vital Igual conseguimos que fluya el aire Mientras busca contenedores de oxígeno Mira, eso no está crujiendo otra vez Yo no los veo Vamos mal de aire, hay que bajar Yo no voy mal de aire Bájalo Ya, a ver... Ya sé que no vamos tan mal, pero... Hay una hacha por aquí Es que... Hay un logro que es pegar con el J-A Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Oh, joder No, 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 no No, 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 no Qué cojones... No, 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 no No, 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 no Vale A ver Aquí Aquí se puede ir Pero no se si es por aquí Es por aquí No, no, debes tardar mucho en encontrar... Ah mira, ya ya iré Y ya iré Te voy a... mientras voy por aquí Cuando pilles aire, te vienes, si quieres, si pillas Aquí no sé si tendrás algo, pero... Guay, que me han pegado una colleja que me han dejado temblando ¿Tienes vaticinas? Sí Vale, pues ahí dentro había cosas, y creo que ya no nos deja mirar ningún sistema en este momento Así que para acá Ya te he ido Creo que tú lo vas a necesitar aquí como 425 No vale esta cuando no se desearía... ¡Oh! Hay más, hay más aquí detrás, vengamos, su puta Ay, Dios mío, vamos Hostia, me dejan temblando, eh, cada vez que me pegan algo Es que éstos tienen hachas Pero su puta madre Que me había puesto... me ha mejorado antes, en la otra partida El troje Y aún así me están jodiendo Supongo que... No se ha dificultado Hemos venido por ahí abajo, ¿no? Bueno, hay que ir por ahí A ver, vamos a ir por... el ascensor y esto que está... Estos son unos baños, para... Bueno, no hay nada de malos No sé si hay algo No sé si hay algo No sé si Ya que ya está cerrada A lo mejor se puede volver Hay que ir por ahí entonces ¿Es botiquín? Sí Bien, bienes Bienes, bienes Bienes Puedes darte ¿Puedes que no? No sé, es un tiro ¡Puedes! ¡Puedes! i hay que bajar las escaleras porque hay un espejo o no las tiran ya si mira 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 deja me subes bien ok ya 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 la algo. Tengo que derivar. A ver, no sé qué cazas. Miren, miren, miren. Oh, pero no me pides. ¿Qué está pasando? Que me están pegando. Intenta ayudarnos. ¡Ven aquí! What the fuck, me ha tirado. Estoy flipando. ¿Dónde estás, papá? Hay que derivar. Pero parece que es un cabrón. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí está otra vez! Viene de algún lugar de esta nave. ¿De qué estás hablando? ¡La transmisión! ¿No la oyes? ¿Qué estás oyendo? Puedes localizar el origen. Sí, ajusta las referencias. Vamos. ¿Papá? ¿Ya está? ¿Ya está todo hecho? No, no se ha hecho nada, pavoli. Vale. Estás metiendo las manos ahí a full. Muy poco realista. Primo, alguien está descargando a full en tu caso. Sí, no sé qué. ¿Te ayudo, Alfon? Vale, ya hemos salido del vacío de todo. No, no sé si. No, no sé si. No, no sé si. Ay, no tengo vida. Espera. Pero hay algo. Esto ya está, ya está. Me reenferra. Que no tenía vida, pero tenía botiquillos. Casi he estado a punto de morir, ¿eh? He tenido que reanimar y ahí me he sacrificado. Y encima no me han dado el logro de... Porque te... Si te enchufo con el estabilizador te desambras más lento. Pero parece ser que nada da igual. ¿Ya estamos? Spawn. Creo de pie. Me están haciendo mucho daño. Arriba. Mierda, no puedo. No sé qué pasa. No. Es que... Se mueve con un lag. Pero es raro. Creo que ahora ya está bien. Abre. Bueno. Ok, ya. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Nada. No, 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 no. ¿Pero disparar? Es peor disparar. Nada para abrir una caja. Es que salía así. Muy bien, pues. No sé, perdón. Hay que ir. Hay que ir por aquí. Así que vamos a quemar por aquí. No hay que ir. Bueno, hay que ir. ¿Y aquí? Oh, me ha cogido algo. ¿Qué te ha dicho? No hay. No hay duda. No. Va.... Vamos a... Cómo mira, me ha sacado de veranda. ¿Qué es esto? Ah para derivar. ¿Y por dónde hay que ir? Ups Ups En este momento ya me pasaba Ups ... ¿Por qué me quedo? ¿Vamos a encontrar con mi acto? Creo que abrimos, ¿no? M-hmm Vale, vale ¿Qué coño ha abusado? No sé, ¿le has dado tú? ¿Con qué? Vale Oh, God Hay caminitas Pasa tu primero ¿Qué está? ¡Miaza! ¡Miaza! ¿Qué haces? No sé Para mí No estás haciendo nada Vas hacia la oficina Y ahora de repente te agachas Y agarras algo que no es nada Yo no veo nada Oh, vale Dios y luego Vale, vale, vale Miente Oh Dios y luego Dios y luego ¡Vamos a charges ¡Firat Region 11! T... EM T... 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 Joder. Tengo unas armas de mierda. Tengo unas armas de mierda por acá. No, nadie tiene por qué saberlo. Ah, eso es un banco de... Inventario lleno. Vete al banco y deja las cosas. O piezas de repuesto, qué guapo. No sé qué compas. Núcleo de plasma me anda. Bueno, ya sabes a qué te refieres. Con que veo que alucinas. Sí. Pues eso, yo te he visto acercarte al efigie en plan afanado y... Y te he tenido que parar. Es que es en plan... ¿Qué es eso? Qué gracia, justo puedo dejar cosas que no me interesan dejar. Puedes dejar todo lo que quieras. Ah, vale, vale. Ya lo que llevaba se ha convertido en... En algo. En material. Es que antes me ocupaba espacio. Vale, creo que está todo lo de esta sola. Sí. 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 No. Bueno. Es que... No.